Hacemos una rápida pasada por el mapa del tiempo, el clima en donde en la provincia de La Pampa, 011 15 30 56 1200 es nuestro WhatsApp. Esto es lo que nos indican los valores térmicos, calor en La Pampa. A ver, ¿en qué trequé? En la máxima 29 grados, en Intendente Albert 28, pasamos por General Pico allí, 28 grados el cielo con algunas nubes. En Carro Quemado la máxima 32, en Santa Isabel la máxima 35, en Algarroba del Águila la máxima 36, en Puelén. Y en Euskadi las máximas de 34 grados, solazo impresionante, pero mucho calor. Es el calor que nos va a atacar la semana que viene nosotros acá en Buenos Aires, Dios quiero, ojalá que no. En Santa Rosa la máxima 29 lluvias, en General H30 despejado el sol, en Macachín en Alpachiri 29 grados y probabilidad de lluvias. En Cuchillo Co, 31 grados el cielo despejado, en Gaviotas 31, en Puelches la máxima 33 grados de temperatura.